La Biblioteca Popular Mariano Moreno, en estos últimos meses del año, continúa con su propuesta de dar a conocer el arte de los más jóvenes. En esta oportunidad, los cuadros exhibidos pertenecen a Agustín Ullman. Este joven artista de 13 años de edad ha utilizado la técnica de óleo sobre tela para su cuadro que ha titulado Fantasía, y fue realizado en el año 2012. Paisaje Norteño es su otro cuadro, que es un dibujo hecho a lápiz, y fue realizado en el año 2010. Por otra parte, en la sala de lectura, podemos admirar un moderno díptico que su autora, Jacqueline Wasinger, lo ha titulado Amapolas al amanecer. La técnica usada es óleo sobre madera. La misma técnica la ha aplicado para su otro cuadro, Felinos. Ambos son del año 2012. La Biblioteca Popular Mariano Moreno agradece a Agustín Ullman y Jacqueline Wasinger haber cedido sus obras para la exposición e invita a toda la gente de San Vicente que pase por la biblioteca para así poder admirar los mismos.